Comenzamos con el tema número 2 Presentación de las herramientas de diseño estructurado Cuando hablamos de las herramientas de diseño estructurado Hemos hablado del diagrama de flujo de datos Vamos a explicar ahora con un ejemplo Cómo es que estas herramientas pueden relacionarse Vamos a trabajar con un caso de una aplicación comercial Un sistema comercial Un sistema comercial ¿Cómo sería este sistema comercial? Vamos a trabajar entonces Aquí utilizando el sistema comercial Primero vamos a identificar algunos procesos Como por ejemplo Registrar producto ¿No es cierto? Vamos a trabajar con unos procesos O podemos comenzar Vamos a trabajar, sí Con registrar Le voy a poner uno Registrar Producto O registrar venta Que es el primero ¿Ok? Y al registrar venta Lo más interesante Registrar venta Vamos a identificar otro procesito más Otro procesito más Uno es registrar venta ¿Ok? Esto ya me estoy suponiendo Que ya tengo un diagrama de contexto ¿No es cierto? Tengo registrar venta Tengo registrar venta Este Aquí tenemos que manejar El registro de la venta Otro es Registrar Acá podríamos registrar El producto ¿Ok? En lugar de registrar producto Ya está ¿No es cierto? Registrar la venta Por acá puedo trabajar con Vamos a ver cuáles serían Las entradas posibles ¿No? A ver, vamos a seguir identificando Registrar venta Registrar producto Por acá podríamos también venir trabajando Como Podríamos decirle En la venta ¿Qué más puede haber? Puede haber un registro de la venta Ya Puede venir aquí Una Preparar Una Proforma ¿No? Imaginémonos que sea una empresa que vende Computadoras Si esta empresa vende computadoras Entonces yo tendré que trabajar Una preparación de la Proforma Un registro de las ventas ¿No es cierto? La registra de venta Preparar Proforma ¿No? Por acá tendré otro Realizar Pago ¿No es cierto? Realizar pago ¿No? Realizar pago Preparar Proforma Dos Registrar venta O dos Realizar pago Tres Registrar venta Y cuatro Entregar producto Ya está Muy bien Tendría entonces Esos cuatro procesos que vamos a trabajar ¿Ok? Tendría entonces esos cuatro procesos que tengo que trabajar ¿Correcto? Entonces Vamos a ver los flujos ¿Qué es lo que entraría aquí? ¿No? ¿Qué es lo que entraría? Primero en preparar Proforma Entraría un solicitar ¿No? Solicitar Proforma ¿No? Solicitar Proforma ¿No es cierto? Comenzaríamos entonces con solicitar Proforma Por acá vendría preparar Proforma Entonces En este solicitar Proforma ¿Qué es lo que se ¿Qué almacén Se generaría? ¿No? Se generaría un almacén Proforma ¿No es cierto? Y estas serían Las entidades de información De Proforma Serían las entidades de información La Proforma ¿Qué más? ¿Qué más habría? ¿Qué más habría? Ahora Pasamos a Realizar pago Sería Una Este Aquí podríamos tener Una entrada ¿No es cierto? Podríamos tener una entrada En realizar pago Una solicitud ¿No es cierto? Aquí como podríamos ponerlo Entonces Si tenemos acá primero Imaginémonos en este caso Imaginémonos en este caso Ustedes primero llegan Piden una Proforma Solicitan la Proforma La Proforma Aquí está la preparación De la Proforma Todo en la computadora Este Aquí Se genera la Proforma ¿No es cierto? Una vez que genera la Proforma Ahora tú vas a caja ¿No? Entregar dinero ¿No es cierto? Aquí es Entregar dinero Entregar dinero Eso es lo que entra ¿Y qué es lo que sale? Sale Sale una Factura ¿No es cierto? O Sale una boleta ¿Correcto? Sale una factura O sale una boleta Este Al mismo tiempo Que se realiza el pago ¿No es cierto? Aquí Se entrega el pago Y Se Registra la venta ¿No? Al realizar el pago Se podría decir Que se está Se ha terminado De registrar La venta Entonces aquí Igual Enregistrar Aquí Bueno Faltaría aquí Entregar producto Ya está ¿No es cierto? Aquí sería una factura Boleta Y acá El registra Registrar la venta Daría aquí O La boleta ¿No es cierto? Hasta ahí vamos bien Registrar venta Boleta O factura ¿Y qué entraría aquí? Entraría lo mismo ¿No? Entrar Este Entregar Pago O realizar pago Entregar pago O Más fácil Solicitar Comprobante ¿No? Es otro flujo Solicitar comprobante Solicita el comprobante Registra la venta ¿No es cierto? Y se entrega una factura O una boleta Y ya está ¿No es cierto? Ahora Luego de ello Me voy a entregar el producto De repente me voy a despacho ¿No? Me voy a despacho Y me van a entregar el producto Entonces Este Aquí en producto En entregar producto ¿Cuál sería la entrada? La entrada sería ¿No? Entregar Entregar comprobante ¿No es cierto? Entregar comprobante Y al final la salida sería El producto ¿No es cierto? La salida en entregar producto Sería El producto Recibir El producto ¿No es cierto? Y acá si quieres Podemos tener un Si quieren un almacén ¿No? De productos Aquí sería un Productos en stock ¿No? Productos en stock Aquí vamos a ponerle Más bien consultar producto ¿No? Consultar producto Entonces tenemos Cuatro Cuatro procesos Registrar venta Preparar proforma Realizar pago Consultar producto Y ahí vemos En este diagrama Cómo es que se puede Desglosar De una forma Más sencilla ¿No es cierto? De una forma más sencilla Aunque estaríamos Aunque estaríamos A un nivel de detalle Estaríamos a un nivel De detalle Bastante Mínimo ¿No? Bastante mínimo Por no decir otra cosa Entonces Este Ya tenemos esto Ahora De este modelito Que tenemos acá ¿Cómo podemos crear Un modelo tal? Un modelo de datos Vamos a diseñar Ahora el modelo de datos Según esta información Que ya tenemos Según esta información Esto sería En este caso Los procesos El proceso Registrar venta Consultar producto Preparar proforma Realizar pago Realizar pago Ya tenemos esto Ahora Lo que necesito Es Cómo puedo realizar El diagrama Este Entidad relación De este Justamente De este modelo ¿No? De este modelo Ese modelo Ese modelo de datos Va a ser Que nos va a servir Para la programación Entonces vamos a diseñarlo También Teníamos algunos almacenes Que habíamos detectado Entonces En esos almacenes Se van a transformar En entidades ¿No es cierto? Ahora este es el modelo De datos De la organización ¿No? Ahí está Es el modelo de datos De la organización Entonces Vamos a trabajar Con Si vemos ahí Tenemos Vamos a identificar Primero las tres entidades Que teníamos Teníamos Por ejemplo Factura ¿No es cierto? ¿No? Y acá tenemos Factura Y sus atributos ¿No? Y sus atributos Teníamos Un código De la factura La fecha De la factura ¿No es cierto? La fecha De la factura El total De la factura El subtotal El IGB Código de la factura La fecha El total El subtotal El IGB Y de repente El número De la factura El número ¿No es cierto? Ahí tendríamos Factura Ahora vamos a tener Otra Otra información Vamos a ponerlo Tendríamos Otra información Más Boleta También Boleta Tendríamos El código De la boleta ¿No es cierto? La fecha De la boleta Tenemos El total De la boleta Tenemos El número De la boleta Número Acá faltaría El estado De la factura El estado De la factura El estado De la factura El estado De la boleta Algo que hay que entender Que cuando vemos Estos modelos De datos No es que consideramos Todos los almacenes Que hemos creado En el DFD Sino más bien Aquí tenemos Que analizar Que otros objetos Relevantes Están en el negocio ¿No es cierto? Como por ejemplo Habíamos Tendríamos que trabajar Quien es el que realiza Las facturas De hecho O quien es el que Registra las boletas Las facturas ¿No? Vamos a identificar Primero en una primera etapa Vamos a identificar En una primera etapa Todas las entidades De información Que se trabajan aquí ¿Ok? Estas serían Las entidades De información Que se vienen Trabajando Entonces serían Factura Boleta Por acá Tendríamos que trabajar También de hecho Con el cliente El cliente Con sus datos ¿No? Tenemos al código Del cliente O el ID Cliente El paterno El materno ¿No es cierto? Materno Los nombres del cliente Los nombres del cliente La dirección del cliente El correo del cliente El sexo del cliente Ese es el cliente ¿No es cierto? Ya está el cliente Ahora necesitamos también Saber Quien es el que registra Las facturas Y las boletas O sea Acá puedo Puedo referenciar Prácticamente O al personal Personal de la empresa Otra vez Viene el código Del personal Personal nombre Lo mismo ¿No? Personal Paterno Paterno Personal Dirección Personal Sexo Y algunos aspectos más ¿No es cierto? Y algunos aspectos más Entonces Yo tengo el nombre El paterno El materno La dirección Y el sexo Personal Factura Boleta Cliente Pero me falta más ¿No? Me falta Según lo que vimos Según lo que vimos Tendríamos también Que diseñar Tendríamos que trabajar Voy a borrar esto Teníamos acá la boleta Teníamos la factura Y nos falta La proforma ¿No es cierto? Nos falta la proforma ¿Ok? Que tendría casi Los mismos valores ¿No? El código De la proforma La proforma Fecha La proforma Total Aquí no vas a sacar Con ingb Ni nada ¿No? La proforma Número de la proforma Eso sería importante También El número De la proforma ¿Qué más? Número de la proforma Fecha Total Número Código Y estado De la proforma ¿No es cierto? Y estado De la proforma Ahora Aquí nos faltaría Voy a volver a escribir Aquí abajo La boleta La boleta Tendría también aquí El código De la boleta La fecha De la boleta La fecha De la boleta El número De la boleta Y el total De la boleta Y el estado De la boleta ¿No es cierto? Entonces tenemos acá Algunos objetos Tenemos ya Cliente Persona Tenemos factura Proforma Boleta ¿No es cierto? ¿Qué más? Hay más cosas Que podemos aquí Imaginarnos Por ejemplo El producto No lo hemos considerado Producto Código del producto La descripción O el nombre Del producto La fecha De registro Del producto La fecha De registro Del producto El precio De venta Del producto O el precio Perdón Unitario Del producto El precio De venta Tengo otro lado El precio Unitario Del producto No El código El nombre La fecha El precio Unitario Del producto Y el stock Del producto Ya está Tenemos entonces Seis entidades De información Hasta el momento Tenemos la factura El cliente La proforma La persona La boleta El producto ¿No es cierto? Y lo que quiero es Llegar a formar Las relaciones Bien 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 Definidas ¿No? Las relaciones Bien definidas Por ejemplo Si vemos aquí Si vemos aquí Tanto factura Como proforma Como boleta Me falta algo Que no lo he puesto La guía de remisión ¿No es cierto? La guía de remisión La guía de remisión Guía Me voy a poner guía Nos damos cuenta Que estos cuatro objetos Estos cuatro entidades Factura Proforma Boleta Y guía de remisión Esos cuatro objetos Que tenemos acá Tienen características Muy comunes Muy similares Tienen características Parecidas Entonces Debemos generalizarlas Especializarlas ¿No es cierto? Ahora bien Entonces Podemos sacar Una super entidad Que se va a llamar Documento Documento Le voy a poner acá ¿Ok? Documento ¿No? Tenemos una super entidad Que se va a llamar Documento Y por acá Tenemos que esto Hay herencia De estos cuatro ¿No es cierto? Hay una herencia Y aquí en documento Tienen que estar Los objetos Que son Solamente Coincidentes Para las cuatro Aquí en documento Tendrían que estar Los que son coincidentes Para las cuatro ¿Correcto? Y en cada una De estas entidades Tendrían que estar Solamente Los objetos Que solamente Pertenecen a ellas Que solamente Pertenecen a ellas ¿Correcto? Ahora Esto lo vamos a Diseñar mejor Pero primero ¿Qué más nos falta? Aquí tendríamos Relaciones también Entre personal Con factura O en este caso Ya sería personal Con documento Pero primero Vamos diseñándolo Diciendo lo siguiente ¿No? Se supone Que aquí En una persona Puede estar En muchas facturas O puede Registrar ¿No? Puede registrar Muchas facturas ¿No es cierto? Un cliente Puede adquirir También muchas ¿No es cierto? Y en el mismo caso En el mismo caso Si ustedes observan Es cliente Con pro forma Cliente Con boleta Cliente Con guía Es el mismo caso Y lo mismo Si vemos Esto Se va a ir relacionado Directamente Con documento Directamente Con documento Va a ser relacionado También podemos tener Otro tipo de relaciones Acá Podemos tener relaciones De producto Con documento Y nos damos cuenta Que la relación Entre producto Y documento Es una relación De varios a varios Documento Con producto Y esa relación Tiene que generalizarse O especializarse Tiene que hacer Una agregación Entre documento Y producto ¿No? Esto tendría que ser Una agregación Y tendría que salir La agregación Detalle De documento Detalle De documento Esto sería Detalle De documento Producto Con documento Detalle De documento Así es como Se trabajaría Esto Vamos a borrarlo Y vamos a trabajar Bueno De repente Nos faltan Algunos objetos Más Ah por ejemplo La categoría Del producto Yo lo voy a poner Por acá abajo Categoría Cosas que debemos Considerar La categoría Del producto Y las marcas Del producto Cosas importantísimas Que no podemos Olvidarnos ¿A qué categoría Pertenece Y cómo es La marca La marca La marca Del producto ¿No es cierto? Este Esto sería El modelo De compras Tomás ¿No? Pero algo Que nos estamos Olvidando Es qué pasaría Si me devuelven El producto Las devoluciones No trabajé Las devoluciones Acá En el diseño ¿Qué pasaría Si me devuelven El producto? ¿Qué hago? Si me devuelven El producto Entonces Si me devuelven El producto Yo tendría Que generar Una orden Generar Una orden Este O una nota Orden De salida O nota De salida Que serían Más documentos ¿No? Una nota De salida Que tendría Casi las mismas Características Que factura Proforma Boleta Guía Remisión Es casi lo mismo Orden De salida Yo tendría Una orden De salida ¿Ok? Excelente Hemos entonces Trabajado Con dos cosas Hemos hecho Hemos trabajado Primero Hemos hecho Un diagrama Un diagrama Entidad Primero Hemos hecho Un DFD En ese DFD Hemos explicado Es un DFD Un nivel 2 ¿No? Un procesito De compras Inicial Con algunas Actividades Hemos diagramado Luego hemos obtenido Algunas entidades ¿No? Que son los almacenes Esos almacenes Después Se han graficado En un diagrama Entidad Relación Ese diagrama Entidad Relación Es un modelo De datos Un modelo De datos Que es bastante Interesante Y ahora Lo que nos faltaría Hacer es Interrelacionar Ese diagrama De datos Luego hacer Su diagrama Relacional Y después Hacer los códigos De programación ¿No? Nos faltaría También trabajar Con el diccionario De datos Después de que Tengamos esto ¿Cómo podemos Hacer ese diccionario De datos? Vamos a especificarlo Muy bien Gracias Gracias